Gracias. Hello everyone, am I audible and visible to all of you? Hello everyone, good afternoon to all. Okay, so let's start our session. Let's start our session. But first of all, you will have some information. Or you will have a new way to start here. If you download Unacademy Learning or go through the website, you will have a plus section. In a plus section, you will have a lot of categories. Whether you are preparing for any exam or UPSC or CAC or UPSC. You will have a lot of categories. You will have a lot of categories. And you can subscribe to them. The subscription model is a new one that you have introduced to everyone. And it is a very beneficial model. You can do a monthly subscription. You can do a 6 months subscription. And with that you can also do an annual subscription. The subscription is a lot of advantage. You will have to see it here. Plus classes are lively. With that you can provide PDF and study materials. Everything is provided to you. And there is a lot of interactive sessions. Only those interested learners will be able to get a group there. And you will get a lot of things there. So you can get a subscription here. You can use it in a very beneficial way. There are many courses here. There are many top educators. There are many courses here. There are many courses here. I am studying history and art and culture. So if you join there. You will have to cover ancient, medieval, modern history. With that you will cover art and culture too. Okay. The fee of plus course. There is no fee of plus course. You don't have to pay for a particular course. But you have to subscribe to UPSC and CSC. After the subscription, which either of the plus courses are under that category. All of those courses you will be able to see here. Which of course are. 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 Top educators. Like Mrunnal Patel. Who are studying there. Who are studying for economics. Who are studying there. Every subject of the top educators. Who are studying there. So you can subscribe to plus. And if you want to subscribe to the UPSC and CSC section. On monthly basis. Or yearly basis. Or six months. You can also use my referral code. Here. If you use my referral code. If you use it. If you use it. Then you can also get a discount. A R T I 1 7 0 2. If you use this referral code. Then you can subscribe. Okay? I am Also studying there. There are courses of history and arts and culture. Si hay alguna cosa que hay que decir, si hay alguna cosa que hay, si hay alguna cosa que hay en la descripción si te pones a la lista del marco si te pones tú y vas a llegar a un acuerdo en los escursos esta es un NCRT que hemos terminado el NCRT y ahora vamos a estar con el NCRT que tenemos tres capítulos en NCRT Hoy vamos a conocer sobre los traders y los traders y los mercantes que estaban en los países que estaban en los países que estaban en los países que están estudiando en ese área. Entonces, vamos a ver qué cosas hoy vamos a conocer. Si hablamos de hablar, los traders vienen ayer. Siempre ver que los traders vienen ayer. Y en Bharat es un buen trading center. Desde la época de la época. A partir de lasulas. En Bharat, hay muchas cosas que nos han hemos visto en Bharat. Se tenés la una ciudad de oro, los mercantes, hayiciones y los mercantes que estuvieron en Bharat. No, 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 eran los mercantes que los mercantes. Pero en Bharat tenemos que ver. Si hablamos de manacción ayer. Los mercantes, los mercantes que se llamaban en el pueblo, tenía mucho más. Las más de haar de la tierra, lo dieron aquí en el pueblo. Todos los mercantes vinieron a suerte. y en South India también estaba involucrado en un tipo de trade. Los traders de román empires, los mercantes de román y todos los que llevaban aquí. Ahora los traders, los que llevaban estas cosas? Ellos llevaban a través de ships. Y luego el carvá. El carvá es que ya están siguiendo la ruta, o ya están usando la ruta de la ruta. Y ahora estamos viendo en el este estado. Entonces, si vamos hablar del south, hay muchos ancianos ports donde este tipo de trade ocurría. Entonces, vamos a estudiar sobre el tema de los kingdoms y los tipos de los kingdoms. Ahora, si vamos hablar del south India, hay un caveri. La caveri es la zona del caveri y los últimos cursos y los cursos vimos eso que el área del south se empezó a la primera vez de la ciudad era muy tarde, eran los megalithic builders y luego, cuando llegaron a la luz se empezó a la luz de la luz y se usó a la luz de la luz y se usó a la luz de la luz y los platillos de la luz it's because of the changes you come and cut the jungles and they started to settle and after it were in a distance de наконец and after that the kingdoms were established so south india there is the era on the south india and of course there are many kingdoms and a lot of kingdoms came over the south india that the valley is alsoekaver ¿Qué verán? Aquí hay algunos importantes de los países. Aquí, como hablamos cada vez, cada vez que estamos diciendo que para entender cualquier particular periodo de algún tipo de tiempo, tenemos la necesidad de la necesidad. Si tenemos la necesidad de la necesidad, entonces el histórico de la historia, ¿qué tipo de la historia de la historia? ¿Qué es 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 la historia de la historia? en el futuro Y, ¿qué es lo que se han compuesto en el periodo. ¿Qué es lo que nos informe en los periodos de particular? Ahora, sepan los poemas sobre el periodo de particular. Aquí, tenemos que conocer por el periodo de particular de particular. Ahora, lo que nos informe sobre tres poes de poes en este tipo de tres poes. que le se nos reporte. ¿Estos tres chifes? Era muy grande y muy poderoso kingdom. Y estos tres chifes son choles, chere y pandeas. Aquí hay un mapa, choles y pandeas. carbonos de choles, los choles se llama Kerala. Aquí, el periódico es el Periódico de esta historia. y hay un tema muy importante en este caso, que no hay un reulero, aquí se ve que no hay un reulero, sino que no hay un reulero, sino que no hay un reulero, los reulero son muy diferentes, los reulero son los reulero, los reulero son los reulero son los reulero son. Y aquí podemos ver Cada uno de los que hay Dos centros Dos centros Entonces un es en la tierra Y un en la tierra Y en el costal Los dos centros En cada uno de los que hay Si hablamos de los que hablamos Entonces el costal center El costal center El que él hablamos de la tierra Y si hablamos de los que hablan Si hablamos de los bandias, entonces el centro es Madurai, que se puede ver aquí, Madurai. Entonces, estos eran algunos de los centros importantes, los que estaban en cada uno de los kingdoms, estaban en cada uno de los kingdoms. Ok, entonces aquí ustedes verán que aquí hay una cosa que está ocurriendo, entonces ahora los centros de los centros son los costales son los costales. ¿Eso es? Los los que están los centros , los que están aquí, son los que están hace más diversos. ¿Claro es que los que están sacados? Los que están los que están aquí, ¿es que es? Los que los que están pagados por algunos. ya que individual, voluntary basis si hay algún gift para darle a la raja entonces ellos pueden darle a la raja por eso, por lo que los indianos son son muy diferentes ya aquí hay military expendition ya que en un tipo de alag-alag areas ya que en los lugares y 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 los lugares ya que trabajaban ahora ya como yo me he hablado que cualquier wealth que en los lugares que en los lugares que en los lugares que en los lugares Yudh Kuyen las cosas que nos hicieron en cuenta. Ahora, estos son los que nos han visto en tres kingdoms. Hay un choc, hay un choc, los pandeos. En estos tres kingdoms, los inscribidos de Ashok, los inscribidos de los inscribidos, también se ha mencionado en estos tres kingdoms. Cuando el Moran Empire se despliegue, entonces en un nuevo en el área de aquí, que era el Sattva Hanaz. Ahora vamos a hablar sobre el Sattvahanas, porque el Sattvahanas, el Chol y el Pandya, se quedó en la contemporánea. Pero aquí se ve que el Sattvahanas se llamaban a sus brahmanes, y ellos se llamaban a sus brahmanes, y ellos se los Sattvahanas, ¿qué harán de aquí? Sattvahanas, el Sattvahanas, el Sattvahanas, el Sattvahanas, el Sattvahanas, el Sattvahanas, pero los Sattvahanas, los que se llamaban a sus cambios, los que se llamaban a sus brahmanes, y ellos se llamaban a sus brahmanes, los que se revivieron. Entonces, si se nos conocemos con el Sattvahanas, si hablamos de la Sattvahanas, entonces nos conocemos con inscriptions. Y dice que, si hablamos de la Sattvahanas, pues, estábamos con el Sattvahanas por el Sattvahanas, pues, el Sattvahanas es una Sattvahanas de la Sattvahanas, y su Sattvahanas, se llamaban a sus brahmanes, y su sustentAD, y su nombre es el Sattvahanas. Y su tipo la Sattvahanas, ¿a cuál se llama inscribida? Es esta que la Santa Santa, el Sattvahanas, de la palabra. Entonces, los inscritos son los inscritos son los que nos permiten sobre los sattvahanas. Y aquí, los sattvahanas, los lords de los de acción para decirle. ¿Por qué? Los sattvahanas son en la acción de acción. Entonces, los los de acción 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 de acción. Todo ello quieren decirse, que los de acción de acción, los de acción de acción humana est甜 Had sido el andador y un departamento de acción de acción de acción natural de porque los 10 capítulos son los 7 vahanas y lo que hemos estudiado con los 3 kingdoms, nos informe sobre los 3 kingdoms, nos informe. Deepak está en vivo. En realidad, nosotros tenemos la regla de la clase que cuando me preguntaré si hay alguna duda, en el momento 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 de ver las preguntas, ok? Primero, vamos a hablar sobre los contenidos. Ahora vamos a hablar sobre los nuevos empires y kingdoms, ahora vamos a hablar sobre los nuevos regalos, ahora vamos a hablar sobre los nuevos cosas y aquí vamos a hablar sobre los guptas. Vamos a hablar sobre los nuevos muchos, ahora vamos a hablar sobre los nuevos ejércitos, aquí vamos a hablar sobre los nuevos empires que hemos escuchado sobre los Querida, Entonces, yo voy a interlincarles sobre el imperio de Guptas, donde ha llegado a partir de Guptas. Entonces, cuando se regaló el Kuchhans, en el feudal chief de Guptas, era Guptas. El background de Guptas era de West Shevarn. Y cuando se regaló el Kuchhans, ¿qué ha hecho? El imperio se dividido en las provincias y después de dividir la una feudal chief en las provincias. Entonces, aquí en el norte, hay un feudal chief que se llamaba Shrigupto. También trabajaba en el Kuchhans. Entonces, cuando el empire de Kuchhans se empiezan a poco 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 a poco. Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco 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 a poco. Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco 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 a poco. Entonces, los que nos ayudan a que nos ayudan a conocer sobre este empire. Para conocer sobre este empire de Kuchhans se empiezan. Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco a poco a poco a poco a poco, Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco 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 a poco. Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco a poco a poco a poco a poco a poco, Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco a poco a poco a poco a poco, Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco a poco a poco a poco a poco a poco a poco, Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco a poco a poco a poco a poco a poco, Entonces, el empire de Kuchhans se empiezan a poco a poco a poco a poco a poco a poco, Al additions se empiezan a poco a poco, Eso hepsizmente decisivo de Kuchhans se empiezan a la parte de Kuchhans y ellos se empiezan a copiezan a bailar y le tarjan a los mand platformach Lo que los han dirigido aquí por parte del Gupta, los Kuchan, Asac y los Reulers, los aquellos que Llanca eran todos juntos en este grupo, que los hagan los gobiernos sobre la derecha, se escuchan a suavemente, y a suavemente se quieren ver en la parte del Gupta. Entonces, no se no se han de la derecha, que los gobiernos han disfrutando su posición de enriquecer. y se intentan a su diseño, los intentan a su diseño, entonces como os intentan a su diseño de posiciones, como tratan de posiciones de metrimonial alianz. Como si hablamos con este área, el vídeo está escrito en la palabra de Kana Plata, se ha hecho un jugado, ayer se está haciendo un jugado y era un jugador, los jugadores se intentan a su diseño de un jugador, que se intentan a su diseño de una manera, para poder hacer una fuerza y también se alerta que nosotros queremos para poder hacerlo y apoyar. Esto significa que el hombre que siempre me quiere ver como una de la parte del camino. Pero aquí hay una fuerza que se ve siempre lo veía en la parte de la parte del tarea de la parte de las personas. y el Vesher One se ha puesto de un Ruler. Entonces, estos Rulers era muy importante de aceptar a su propia vida. Entonces, estos tipos de forma, se han intentado a la posición y intentando, intentando, Entonces, Martial, Matrimonial Alliance, se han intentado hacer estas cosas. Además, se han intentado con tantas tantas titulares. También se adoptaron los títulos, como el maharaja, el maharaja, el maharaja, el maharaja, así que los títulos se adoptaron a su importancia de la gente. Entonces, esta puede ser como el maharaja, el hahumaja, el maharaja, 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 los trajes de la maharaja, por lo que nos conocemos en el conocimiento ok aquí hay muchas otras cosas ya sé, ahora me han dicho que las cosas que están escribiendo ya pueden ver la chave princess la chave princess ya que la chave se viene Kumara Devi con Chandragupta Foste ¿Por qué? porque la matrimonial alliance con la chave y brahman se forman mucho más reasonía mucho necesiction para darnos por su posición. Además, algunos los los elegantes adoppedadores como Madre a AdirajCardo madrez a Western que les amasala unenvitatorio con el profesor del profesor del profesor está en la pregunta que hay que hay que ser una leyenda de la leyenda. No le daría de la leyenda de la leyenda de la leyenda de los Ancestors, sino que ellos eran los successores, como Chandragut II. También hay que ser una leyenda de la leyenda. fue una leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda Vikram Aditya. En el video anterior, nos vimos sobre la leyenda de la leyenda de Vikram Aditya. en el comentario 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 dice que aquí el título de Vikram Aditya ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero yo ¿Quién fue? Un alineado Oh ¡Bilcul correct! 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 sembolizan por la estufa. Maha pari nirvan, que era el final blow-off, se ven de esta estufa. Como en este video, se vean la estufa de la estufa. Entonces, esta es la estufa de la estufa. Luego, lo que hayan, lo que hayan, lo que hayan, lo que hayan, lo que hayan. Después de Gautam Budh, se vean los materiales de la estufa, como hayas, ya que hayan, que hayan los materiales de la estufa, los que usaban para pedir vidas, los que usaban para usar la estufa, ya que hayan los materiales de la vida, y los reliques, lo que hayan, se colocan en una pot, y luego, se vean los potes, los potes de la estufa, hay un potes de la mound, programados para encontrar la estufa, los potes de la estufa, los potes de la estufa, la Santa, la vestión de la que hayan, los potes de laенного de la estufa, entonces, las cosas, los potes de la estufa, las las zufas, las estas dos, ciudades, La ha che que pongas como de esta es ¿Qué es lo que se hicieron aquí? Ahora, una cosa que hay aquí, que todos los potes que se hicieron en los potes, los potes que se hicieron en los potes. Los lugares importantes de Gotham, como Kushinara, Sarnath, Bodh Gaya, los los puntos de её vida en los potes. En sus paredes. ¿Y como campos? fue una misma. ¿Qué es lo que se hicieron en los potes? Los pozos, los potes que se hicieron. Se colocaste un plástico, y después Varás a plástico, y después, los potes que se hicieron en los potes. Así, el estú. El estú. Si nos interesa con esto, nos interesa de la construcción, nos vamos a ver muchas cosas. Como aquí, veamos, este grano es como el grano de aquí. Y aquí, los grano de 4, y si veamos, veamos, veamos en 4 direcciones, en esta imagen, hay tres, uno aquí y aquí, y aquí. ¿qué es esto? esta es la cidad con talos de Bogotá. Zoeb, ¿qué es lo que estas con talos de Bogotá? ¿qué es lo que estaba haciendo? Bogotá los que están en estos casos con句ados del Gautam Brude vamos a ver con todo el tiempo ya que Gautam Brude la biblia era por la vida y la reubre de la vida ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque tiene perfecto conocimiento. Y después de perfecto conocimiento, se ha hecho el nirván. Entonces, esto se dice que el nacimiento del nacimiento del nacimiento del nacimiento. Si hacemos el nacimiento del 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 nac Ahora, cuando nos enteramos, entonces esta es la distra, esta es el área, se dice que es la que es la parte, es la parte de la parte, y si nos damos una nombre, entonces es la parte de la parte. ¿Vamos decirlo para la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Bilkul correcto? La primera respuesta es Raja Kumar y la respuesta es Budh, Dham y Sangh. ¿Bilkul correcto, Ariyana? ¿Aponé también la correcta respuesta es correcto y... ¿Bilkul correcto, Vishaljadav? ¿Aponé también la correcta respuesta es correcto? ¿Budh, Dham y Sangh? ¿Yani que estas tres palabras? ¿Rajev? ¿Bilkul correcto, Zoyed? ¿Bilkul correcto, Deepak? ¿Aashish? ¿Bilkul correcto, Shiam? ¿Bilkul correcto? ¿Ok? ¿Aponé también la respuesta es que Trirat tiene sus tres palabras aquí. ¿Tiene sus tres palabras que se pueden ver aquí. ¿Y por esta forma, ¿qué ha hecho la construcción de la construcción? ¿Qué ha hecho la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Aponé también la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? Entonces, ¿qué ha hecho? Los mounds y los estupes, los estupes, y intentaron abrir las casas. Por eso, los estupes también se destruyó. Además, los estupes de Amravati, los estupes estaban fuera. Cuando los britishers llegaron ayer, los estupes, los estupes, los estupes, los estupes, los estupes, los estupes en Europa, y nos quedan en Europa y nos quedan en las gardens. Entonces, los estupes, los estupes. Amravati, los estupes, los estupes, se destruyó. Pero, en este caso, los estupes de Sanchi. Los historiadores y arqueologistas nos han informado que estos estupes tienen mucho importancia en la historia y en la época. Por eso, la buena tierra de Sanchi esupes, los estupes, los estupes, y también los estupes, los estupes, como el estupes, Ok, entonces esta es esta. Ahora vamos a hablar de los caves. Aquí en este momento hay muchas caves que se han hecho. Habíamos hablado de las monastas, las monastas son las naturales o las human-made caves. En estos caves podríamos ver muchos sculptores, carvings, etc. Ahora vamos a ver el templo arquitectura de Guptas. Si hablamos sobre eso, los templos se han construido en Guptas. Y normalmente estos templos son como Vishnu, Bhagaván Vishnu, Shiva, Durga Maa. Todos estos templos eran dedicados. Ahora vamos a ver algunos construcciones de estos templos. ¿Qué son los importantes? Aquí puedes ver un tipo de templo. ¿Qué pasa aquí? También se conoce sobre eso. Aquí hay un tipo de templo. Aquí puedes ver que aquí hay un templo. Aquí hay un templo. Aquí hay un templo. Aquí hay un templo. ¿Qué es un templo? El templo es el templo. Aquí hay un templo. This es el templo. Entonces, esto. Después de la temple. El templo es el templo. en el Abrago de la boca se me va a ver lo que se representa al Abrago de la boca se me va a ver que se le que se ve lo que se está montando el Abrago de la boca se desolada se te lo que se siente se tiene la boca se Caro en la boca se aido y usted se puede ver lo que se ve este tipo de parte es la parte como se dice la Porn Calla este tipo de Porn Calla es Esta es una parte importante importante de los muslimes, que cuando llegamos a la gente, también se han adoptado muchas cosas de los artistas de la arquitectura. El Taj Mahal, el domo de la misma, también hay un calash. También, los que todos los que hay aquí, los que hay en India, tienen los que hay indianos. Y en ese calash, hay que hay que hay. ¿Ok? Entonces, el purnal calash, ¿cómo se puede explicar? ¿Qué es el purnal calash? ¿Qué es el purnal calash? El purnal calash, hay que hay que hay que hay. que no se agrega dentro de esa casa. Hay una como creación, una como como la 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 de los espíritus de las cosas. Tanto, esa es la vida de la 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 juice, que se te darán todos los espíritus de las mismas misieras. Entonces, en la Porn Kalesha hay una zona, y a mí que los alimentos se quedaron con la tierra y los alimentos que se quedaron en los alimentos que se quedaron en los alimentos. Así que en algún momento se quedó todo se desecuado a la vida, es una iglesia, y luego la zona del área, este se está terminando, destruida, Entonces el modelo de la vida va a servir de vida en la vida. Las 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 grasas se no llena de la vida y las las grasas aqui. Las las grasas se no lleno de la vida y las gore a la música y las gore. Después de que un nuevo vídeo puedes ver las las flasas. Esta es una parte importante del mandap de este mandap de este mandap de este mandap de este mandap Este mandap de este mandap assembly hall donde se ve que la gente se sentía, se quedaba en danse o etc. Entonces, estas son las cosas. Entonces, esta fue a total de templo de arquitectura que comenzó en el tiempo de guptas. El templo de arquitectura comenzó en el tiempo de guptas. Porque en ese momento, el buddhismo comenzó a decline y el hindúismo comenzó a promover. Este es el periodo de arquitectura comenzó a promover. Pankaj, lo que estamos covering ahora es NCRT. Entonces, lo que estamos covering NCRT. Shaukat, aquí el ardha mandap tiene la misma cosa, pero el ardha mandap tiene la misma. Lo que significa el ardha, el ardha mandap tiene la misma manera, y el ardha mandap tiene una forma en la forma, que es un tamaño más o menos. El ardha mandap tiene la misma manera, la misma manera, Este es un árbitro natural, es un árbitro artificial que se construyó un árbitro artificial que se construyó un árbitro de ajanta y se decoró muy bonito en la forma de decorar los budistas, etc. Este es un árbitro, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Vamos a intentar saber sobre las epics aquí Porque ya hemos visto la arquitectura Ahora vamos a intentar saber qué es importante de los libros Esas serie de libros de los libros Lo que hay que hacer es lo que se comporta aquí Primero, vamos a intentar entender los libros ¿Qué son se considera? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? La vida es la vida. Lo que es de la vida, lo que se ha hecho en la vida. las historias, las historias, las historias, las historias son recitadas y las otras personas se escuchan las historias. Entonces, las historias son suscrito son suscrito son suscrito. Entonces, lo que uno puede hacer es que los historias que han escrito en los historias y el resto de los gente han escuchado en este momento. Así que los historias se han dedicado a la época. Luego hay su epics, que son las historias. También hay historias, aquí hay muchos epics y muchas cosas. Nos hemos escuchado sobre el siglo. En el libro de Sangamid, 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 en el libro, en el libro de Sangamid, 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 Ahora vamos a hacer el curso y Stay tuned, thank you so much 3.30 am I will get these NCRT classes Yohan mellengi Yohan I will help you all the NCRTs Covered by the NCRTs 6 to 8 Ok Stay tuned